Cómo lo agarran, cómo lo agarran, de cabeza la saca como sea, por allá Rodríguez Y viene Celso Borges, viene la contra, viene, quién llega, quién llega, el toque, Campbell Dejó a Cooper, llegan tres, bien, se le puso a reponer Panamá, Bryan En corto, y ahí se quedó todo el mundo, ¿quién viene? ¡Disparo! ¡Oh! ¡Gol! ¡De Costa Rica! ¡Golazo de Celso Borges! Cada partido es intenso, por eso lo vivimos con Balboa, todo con La Roja, patrocinador de la Selección Nacional de Fútbol Cuando va deje, no tome, señor Medieta Oh, la verdad, hay que quitarse el sombrero, ah, qué golazo Impresionante la manera como la espalma, impresionante Esto es lo que yo decía de los jugadores panameños, en el momento que tienen la pelota en esa zona Mira la zona que Celso agarra la pelota Ya desde el momento que él se perfiló, en el momento que bajó la cabeza Ya ahí, él sabía que lo iba a pegar Mira ahí Ahí, ya él sabía, estaba confiado de que lo iba a pegar Y saca un bombazo, un riflazo, saca un potente disparo Que la verdad, Jaime, jamás iba a llegar a esta pelota, mire Y con todo eso que se rebala Golazo, golazo, golazo de Costa Rica Ingresa el Facebook de El Balboa y busca la llega, foto de partido contra México Así podrás encontrarte, claro que sí Por supuesto, Centro Comercial de los Pueblos Donde es más barato comprar Todo por supuesto en Centro Comercial de los Pueblos, señor Medieta ¡Gracias!